Quiero sentirte cerca Vuelvo a leer tus cartas Y vuelven a mi mente recuerdos Que no se acaban Sueños que fueron míos Días que se han quedado Casi como durmiendo en el tiempo Y en el pasado Y en el pasado Y en el pasado Mis amores fueron parte de mi vida Fueron música de un día Que no volverá a sonar Mis amores A pesar de estar tan lejos Yo los veo en el espejo Y me vuelvo a enamorar Sueños que fueron míos Días que se han quedado Casi como durmiendo en el tiempo Y en el pasado Y en el pasado Y en el pasado Y en el pasado Fueron música de un día Que no volverá Que no volverá a sonar Mis amores A pesar de estar tan lejos Yo los veo en el espejo Y me vuelvo a enamorar Y me vuelvo a enamorar Mis amores Fueron parte de mi vida Fueron música de un día Que no volverá Que no volverá a sonar Que no volverá a sonar Mis amores Mis amores A pesar de estar tan lejos Yo los veo en el espejo Y me vuelvo a enamorar Música Música Música